¡Pillar morenito! ¡Ey! 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 ¡Eh, saborecito! ¡Pillar morenito! ¡Tómalme un poquito que esté bien fresquito en una piscina! ¡O una terracita! ¡Iván Iglesia! ¡Vente de Andorra! ¡Andorra! ¡Julio, agosto, septiembre! ¡Enos 30 grados bajo cero! ¡Pupembe! Vine a Andorra esperando encontrar el sol Pero está claro que me equivoqué de dirección Te equivocaste mogollón Yo que quería hacer una barbacoa Pero con este tiempo se congela hasta el carbón Lloviendo 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 En el mes de julio Chaqueta, bufanda y caldito caliente Que esté muy caliente Lloviendo 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 Antepasso el moreno Este año lo voy a pillar esquiando Cuando voy a la piscina La toalla ya tendida Ya me he puesto la cremita Y una birra bien fresquita Nada va a fallar Nada va a fallar Nada va a fallar Nada va a fallar De repente cae una gota Una nube pequeñita Ya se me ha jodido el día Con lo bien que lo tenía Empieza a pedregar Empieza a pedregar Y no va a parar Y no va a parar Yo quiero solecito Pillar morenito Tomarme un mojito Que esté bien fresquito En una piscina O una terracita Yo quiero solecito Pillar morenito Tomarme un mojito Que esté bien fresquito En una piscina O una terracita Salir en chancas A la calle Aquí es mortal Algo que tienes que evitar A la que te descuidas Cae una universal Sabes que te vas a empapar Voy y me refugio En un portal No está mal Si solo tienes Bolsas de cartón Lloviendo 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 En el mes de julio Chaqueta, bufanda Y caldito caliente Caldito de la yaya Lloviendo 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 Esas gotas cayentos Se meten pa' dentro Y te van resfriando Y es que Andorra es mi fría Gasto mi sueldo en cundina Necesito vitamina Wimpe a las putas Maldivas Esto es infernal Esto es infernal Necesito sol Necesito sol Ver un mar que llega el viernes Corro mi coche Andorra No acelero todo el rato Llego a 11 media hora Estoy motivao Estoy motivao Me voy a saló Me voy a saló Yo quiero solecito Pillar morenito Tomarme un mojito Que esté bien fresquito En una piscina O una terracita Yo quiero solecito Pillar morenito Tomarme un mojito Que esté bien fresquito En una piscina O una terracita Oh 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 Lloviendo está, lloviendo está Y creo que no va a parar No solo llueve en el Cirque del Soleil